Para mí no son piezas, mucho billete y cerveza Motita y nalguitas buenas, esa mami reza porque ella de mí aún se acuerda Ya no me interesa, yo pienso en billetes y cómo llenar la maleta Un árbol torcido jamás se endereza, ya nada me estresa Para mí no son piezas, mucho billete y cerveza Motita y nalguitas buenas, esa mami reza porque ella de mí aún se acuerda Ya no me interesa, yo pienso en billetes y cómo llenar la maleta Un árbol torcido jamás se endereza, ya nada me estresa Si el dinero no viene me fleto por él, acá desde Morros queremos poder Pura clica loca acá por el terreno, son gente de arranque, no los quieres ver Del barrio que vengo nos toco aprender, si vengo de abajo machín la perre No me siento menos, te siento capaz, pero siempre huevos le vamos a echar No pienses que me dan pa' abajo tus pinches videos y tus pinches visitas Yo nunca te he visto en la calle, pa' mí que mentira de lo que platicas Acá de este lado te metes, quedados en ramblaces hasta la canchita Mi barrio es en la primavera, de arriba pa' abajo también los ubican Y yo sé normal desde que yo llego, si en mi barrio compa rey falsero miedo Acá desde Morros ya son gatilleros y a mis compas muertos siempre lo recuerdo Haciendo más música, toda mi gente en el barrio me ven diferente Que puro pa' arriba y la raza no miente, marcando la historia aquí sigo presente Para mí no son pieza Ya nada me estresa, ya nada me estresa Puro padela, no hay paso pa' atrás, seguimos bien firmes junto a mi carnal Ya nada me estresa solo facturar, traigo la maleta con pura hierba La cartera llena con puro dólar, traigo la corta lista pa' jalar Pa' cuando se ocupe la tengo que usar, yo no me la pienso cuando hay que accionar Cuido mi familia, al pendiente andamos, la cocina la estamos llenando La comida la lleva por plato, poco a poco la vamos pegando No me quieras decir cómo es que ando, porque solos vamos navegando Ya muchas han bajado del barco y sin pendiente seguimos sonando No hay barreras, nunca jalamos pa' atrás, muchos por el suelo nos quieren mirar Se la pelan, aquí tenemos pa' más, solo escucho y los veo y son bla 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 No hay barreras, nunca jalamos pa' atrás, muchos por el suelo nos quieren mirar Se la pelan, aquí tenemos pa' más, solo escucho y los veo y son bla 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 Para mí no son piezazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaza me interesa yo pienso en billetes y como llenar la maleta un árbol torcido jamás se endereza ya nada me estresa ya nada me estresa